¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con el modo historia que ya toca. Solo unos trabajos más. ¡Fetch! ¡No, no, no! Volví a perder el control. Debía encontrar un recuerdo al que aferrarme, aunque fuera malo. ¡Suscríbete al canal! Aunque para recobrar esa sensación, éramos capaces de todo. Brent vio cómo iba a acabar todo. Y hasta me ocultó la droga para que me desenganchara con él. Pero yo estaba demasiado metida. Era... genial. No podía parar. No podía. Necesitaba control. Cuando Shane cogió a Brent, se me fue la olla. ¿Eh? Sí, pero tu cuerpo es resistente y generó un nuevo poder para ayudarte. Sí. ¿Quieres verlo? Ven aquí. Acércate con algunos tipos. El disparo del chile. Espera. Te has estado conteniendo, Walker. Quizá. Vuelve a ponerlos para saber el espectáculo completo. Ya está. Impresionante. ¿Por qué no hiciste esto antes? Quizá porque no me habías presentado nada a la altura. Ponme algunos de tus D.U.P. y verás qué fuegos. Cuidado con lo que deseas. Sigue las líneas rojas. Permanece en el centro del pasillo. Vale. Esto nos desbloquea dos cosas. La primera creo que es... Están todas selladas. Aquí te permití destacar a hologramas de mis hombres. Con una condición. Que no sigas ocultándome tus poderes. Trato hecho. Pasé años huyendo de ellos. Combatirlos es más divertido. Todo haré. Todo haré. Ahí vamos El modo arena Sobrevive todo lo que puedas Contra todos los enemigos que hay Si se trata solo de sobrevivir En este si que voy a conseguir una buena puntuación ¡Hala! En este ejercicio Quiero que empieces a crear Tu propia realidad Ahora seguramente me vengan logros Vale, esto es más o menos como el juego de... Donde le disparas a una torreta Y la torreta en vez de ser destruida Como en Second Son Destruye a los enemigos ¿Por qué he dicho el poder de escopeta cuando quería decir... Otra cosa que no me acuerdo ahora mismo Pero lo diré en un minutito En cuanto... un segundito Explosión de éxtasis ¿Por qué le llamo escopeta? Veréis Yo cuando apunto con un personaje No puedo evitar pensar en un shooter Tenemos los disparos Tenemos el cuerpo a cuerpo Y tenemos la velocidad de la luz Eso es muy de... De plataformas y de combate Esto es menos de shooter Pero... La descarga de neón Son disparos de pistola La explosión de éxtasis Son disparos de escopeta Apuntas al enemigo Y le empujas hacia atrás Eso te puede ayudar a... A aturdirlo Y poder darle más fuerte Puedo aumentar la potencia Vale Y aumenta la duración de la burbuja Vale Y este se cargará un 50% más rápido Y con este... Llega un 50% más lejos Y supongo que el que me queda Es el de... Tirar... Tirar cohetes Porque los cohetes eran bastante comunes En Second Son Delsin también Y creo que la mayoría Delsin y Cole De los juegos anteriores Tenían una granada Que les permitía Hacer explotar A los enemigos Y hacerles volar O sea que este juego Es una mezcla Entre un juego de superhéroes Pero con un poquitín de shooter Y por eso le llamo a su... ¿Qué es? Cantador de torrentes Bien hecho Un arma es solo una herramienta Puedes acomodarla a tus fines Venga, no soy tu arma No dejas de hablar de mi furia E intentas meterte en mi cabeza Déjame luchar Casi todos los agentes Fueron como tú Conductores perdidos Que me necesitaban Para enfocar sus oportunidades Pero para lograr el puesto Tenían que sobrevivir Pregunta Casi todos los conductores ¿Te refieres solo A tus soldados? A los soldados de Augustín Que... Saben utilizar Este siguiente grupo Es desagradable Vale, no quería ir por aquí Porque a lo mejor Están diciendo que Si hubiese algún Infamous nuevo Nos tendríamos que enfrentar A los... A los otros ayudantes De Augustín ¿Augustín? ¿Augustín? ¡Hala! ¿Augustín? Fácilito Parece que necesitas Mejores rivales Será un placer Por lo menos No gastas en energía Cuando utilizas Estas habilidades Al menos Al menos Eres un arma Cuando te cogemos Intervinen los medios Y te borré De todo registro ¿Por qué? Porque bien Al menos Estoy aquí solo Por mis poderes Me hacen volver A sentir Normal No Estás aquí Por lo que hiciste ¿Quieres liberar La furia? Entonces Pelea Venga Venga Me has oleado Este Venga Me has oleado Venga Me has oleado Este Venga Este ni siquiera está Caballos ¿Por qué caballos? ¿Le ponen nombres de...? No, verdad No creo que le pongan nombres de piezas de ajedrez Porque aún no está jugando el ajedrez Ahora llega la utente de los pies Vale, necesito energía Allá Vamos allá Y aquí Es para por mí Se llamarán caballos Porque pueden dar saltos Vale Seguramente sea eso Pueden dar saltos tremendos Y el caballo es conocido Como permiten que muera tanta gente Durante los entrenamientos Esto es otra cosa que se explica en su caso Veréis Hay otro Hay otro conductor Que tiene el poder de vídeo Eso como funciona Veréis Puede convertir las cosas digitales En objetos reales Ah sí Sí que es Nomenclatura de No sé si Está usando terminología de ajedrez Arena de supervivencia Beta Vale Aquí voy consiguiendo cositas Tirador Derrota un alfil golpeando su punto débil ¿Cuál es el alfil? Supongo que los peones son soldados normales Los caballos son los que saltan Las torres son Las que Los tíos enormes Cubiertos de piedra Con ametralladoras Vale Y esto me da puntitos Y aquí me va mostrando La clasificación mundial Muy bien Walker Sigue impresionándome así Y te pondré a trabajar Siéntate Hablábamos de cómo Shane Te había traicionado Sí Con los alfilanos fuera de circulación Shane puso la mira en el jefe de policía Con la esperanza de forzarlo a hacer algún trato Si ayudaba y cumplía obediente Lo que se me decía Me prometió liberar a Brent Ya sabía que era mentira Y con la llegada constante de fuerzas del DUP Vi que necesitaba un plan B Vale Vamos a ver el nuevo poder Mejoras Puedo mejorar Me quedo en el 7 Vale Derrota a 10 tanquetas del DUP Cazador de patos Derrota a 25 enemigos en salto Por filo del salto ¿Qué querrá decir? A Hakemater Derrota a un alfil golpeando su punto débil 100 enemigos con una singularidad de neón Fetch token Fetch token Echar a los enemigos de la plataforma Los accidentes pasan 25 de éxtasis Más muerte por punto débil Ultra Vale Luces fuera son 500 Prescindibles son 150 peones Los normales Cabidos caballitos 150 caballos Que son los que saltan Torres Los alfiles son los tíos que te pueden inmovilizar Entonces si miramos el mapa Nada nuevo Fetch ¿Tienes un problema? ¿Tengo un problema? El DUP ha estado dejándome sin hombres Como esto sigue así No va a quedar ni el apuntador Me quedo sin gente para cuidar de tu hermano ¿Sabes? Asegúrate de que estás a algo ¿Sabes? Me encantaría enseñar a tus chicos Cómo evitar que el DUP te capture No te cabrees conmigo Tengo a esa gente encima Por tu culpa Y por tu maldita mierda láser Tío cálmate Lo haré Asaltar ese complejo Sacar algunas fuerzas del DUP De las calles Me dará espacio para operar Está bien Pero no te olvides de mis chicos Claro que no jefe Exacto Ahora tenemos Ya nos estamos lidiando con aculanos No son los enemigos Fáciles a los que podemos tombar Con un par de puñetas Ahora estamos lidiando con conductores Y con soldados Como nosotros Bueno no Al contrario Con soldados Y con conductores Como nosotros Y seguramente me queden los misillos Adiós caballino Adiós caballino Voy a tener que utilizar La singularidad O sea que encima Captura a su hermano Y le viene con exigencia Mira como huyen Como las retas cobardes Y son Pruñetas Pruñetas ¿Pruñetas? Pruñetas ¿Pruñetas? Pruñetas Tú ¡Pruñetas! ¡Eh, claro! ¡Ah! ¡Ja, que mato! Conductores y consecuencias Vale, o sea que estas son las misiones Tenemos que liberarnos de... ¡Ah! ¿Tengo que hacerlo otra vez? Bueno, molaba bastante cuando lo hacía la última vez En el instituto conocí niñas más duras que vosotros ¡Soy libres, mocosos! ¡Ey! No sé si voy a poder con todos Pero ¿sabes lo que me vendría de maravilla? ¡Eso! ¡Moneos todos los periódicos, por favor! ¡Ahora! ¡Ahora! No se puede destruir ¡Salid por piernas, chicos! Eh... Aquí no hay sistema de... ¡Mierda cada vez más grandes! ¡Ay! ¡Au! ¿Quién dijo que esto era difícil? ¡Vale, Minishains! ¡Corred! ¡Qué poco puño! ¡No falta puño! ¡Vale, vale, Totejano! ¡Tus matones están libres! ¡Ah, qué buena y qué fiel sirvienta eres! ¿Sabes? Me he dado una recompensa por tu pez ¡Cred! ¡No me toques! ¿Dónde te tiene? ¡No lo sé! ¡Pero olvídate de mí! ¡Vete de la ciudad antes de que el deus ve y te capture! Ya ves, cielo Si te portas bien conmigo Te enseño un poco a mi cuerpo Pero sin las fuerzas Te arranco un poco a mí Tal vez una oreja O... O... O diente La nave Es un capullo, ¿eh? He oído que Shane viene a tu hermano Lo siento Pero no conozco Nunca lo dejará marchar Mientras tengas algo que él quiere ¿Hablas por experiencia? Mira Quiero ayudarte Pero debes quedar entre nosotras, ¿vale? Ve al centro del Science Center Y te lo explico ahí Vale, esto está hecho Lo voy a morrer Lento, muy lento Y tú eres un gran lugar ¿No? Ah, con las tanquetas se refiere a... Ah Vale, vamos a ver ¿Qué pasa con el Science Center? Vámonos Ya casi estoy ¿Qué pasando pipa, eh? Normalmente no es tan divertido Utilizar Neon, ¿eh? Es mucho más aburrido Por lo menos con Fetch Tienes algo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué necesitas que haga? Jenny, ¿estás aquí? ¿Qué pasa? Voy a volcar un programa en tu teléfono ¿Ves la aplicación? Te dicen alámbrico Pruébala ¿Qué es esto? Es la imagen en directo De un androide policial cercano Shane está a punto De obtener acceso total A estas cosas Compra polis sin parar ¿Y? Que si quieres Buscar a tu hermano Sin que Shane te siga Más te vale encontrar Y destruir Estos androides ¿Y tú? ¿Me ayudas? Porque las dos Nos sentimos asqueadas Cuando el traficante Capturó a la chica Yo estoy atrapada En el mundo de Shane Pero tú no tienes por qué Vale Espero que fuera Lo era En serio Son unos 90.000 Por unidad Y hay otro Con la tercera Van a hacer misiones Al lado de los raíles ¿Dónde le eches? Ya sé dónde estás ¿Te pillé? Toma ya, cabrón Vale Parece que la policía Acaba de activar otro Se mueve algo más rápido Que los demás Así que igual Te cuesta más cogerlo No Soy rápida Eso se me da bien Ay No es un androide Con su cola vincada A todas las unidades Un helicóptero ¿En serio? ¿No sabías que era un helicóptero? Lo siento Son iguales Por lo que parece Ala, adiós Ah, ensayo A eso se refiere Con el salto Pues ya está Pues ya está Hedge ¿Estás bien? Lo siento Desde aquí No puedo distinguir Androides y helicópteros Estoy bien No soy yo la que ha explotado En una bola de fuego Te enviaré la posición De los demás androides Y tal vez Podría tener una pista De dónde tiene Shane A tu hermano ¿Podría? Me vale Shane mueve sin parar A los prisioneros Pero creo que he descifrado Su sistema Te perdono oficialmente Por lo del helicóptero Dime dónde es Y voy al instante Apagón de vigilancia Perfecto Me gusta que No es como Delsin O sea En el juego Eso Me gusta Que no es como En el juego En el juego De Infamous Second Son No Sí Sí Veréis En Infamous Second Son Cuando vas dando saltos Y vas moviendo este así No te aparece Lo de la No te parece El rastro Que deja el personaje Pero aquí con Fetch Sí pasa Y eso mola De hecho En una de las misiones Tienes que seguir a Fetch Y tienes que seguir Su rastro Vale Vamos a ver Por dónde vas Está saliendo Voy a hacer este vídeo Un poquitín más largo Porque Tener un vídeo En el que esté Cazando cámaras Así a lo tonto Para eso Mejor Me pongo a cazarlas Ya mismo Y acabamos con esto Por encima del puente Por encima del puente Cuatro 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 bots Vamos a ver Esto va a ser un momentito Siento que esto sea Un vídeo de cuarenta minutos Pero Ahí Encontré a Icaro Volaba Que en este caso Es parecido A volar Cerca del sol Supongo ULTRA Vamos a hacer esto Rapidito Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Está mirando hacia donde he ido yo ¿Este es el Light Owl? Estoy perdido ¡Ah! Al lado del símbolo de Sly Cooper 90.000 pagos Hechos pedazos Venga, 3-2 Esto lo hacíamos en un pispás Soy Flash ¿Podemos jugar al juego de Flash? Tenemos el juego de Flash en casa En este caso el juego de Flash en casa es mejor que los otros juegos de Flash De hecho, ¿hay algún juego de Flash así bueno? Si sabéis de algún juego de Flash bueno, decídmelo en los comentarios Porque, no sé, a lo mejor lo probamos, a lo mejor no Si es en Play 4, sí, sí A las alturas Te veo Ahora nos libramos de estos dos Vamos a hacer un p motions Entonces, un piso Es por ejemplo, puede jugar Subtitulado Alguien A las vías Te pillé Me falta este de aquí y termino con este Quita un poco de energía pero Ala Si es lo que me hago Cogemos este de aquí Aquí está Está bajando por el puente Parking Y Hecho Y hecho Ahora que hemos hecho Estas misiones Me curo Me subo la barra De energía que me diga Y ahora se Se mueve un poco más rápido Y cuando tenga Un par de puntitos más Tendré Pero vamos a dejar eso para el siguiente episodio Por ahora espero que os haya gustado Si os ha gustado recordad Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente